Hola familia Solete, buenas tardes. Bueno, por aquí son ya las 17.52. Acabo de ducharme, lavarme el pelo. Mirad, por aquí tenemos ropa de Clara, ropa de Adrián y mi ropa, cuyo estreno ese vestido, que es de Lefties. Y nada, voy a vestirme y a secarme un poquito yo el pelo porque voy a arreglarme con todos vosotros durante un directo de TikTok. También los directos de TikTok los guardo aquí en YouTube para que le echen ojo. Creo que no se ve a la misma calidad, es algo como muy raro, pero bueno. Así que nada, ahora después os enseño el resultado. Por aquí una arregla, ya me he alisado el pelo con el cepillo alisado que me trajo Papá Noel, este de Secotec, que es una maravilla. Vamos, me seca y me alisa el pelo a la vez y fijaos qué lisito se me queda nada. He tardado 40 minutos en maquillarme y en arreglarme el pelo, vamos. Así que eso es increíble, decir que no. En fin, ya me he vestido. Mirad, este es el vestido que llevo. Este. Voy a ponerme mis zapatos y esas de Lefties. Ya es así como de punto, como si fuera un jersey. Voy a ponerme los zapatos y a ver los nenes cómo van. Y ya está, a ver los reyes. Los reyes, no, hija. De reyes tienen pop, pero que no hagan ya. Una sola es la reina. Dile el aviso. ¡Echo! Tienes que llamarlo. ¡Bombero! 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 ¡Nanilo! ¡Nanilo! ¡Nananilo! 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 ¡Es verdad que hay que laber! ¡Adi! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira ella! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh! ¡Claro, no te rimes más! ¡Ana! ¡Ana! ¡Está nevando! ¡Ana! ¡Está nevando! ¡Oh! ¡Está nevando! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Cantaremos la gloria! ¡Ay, ay, ay! ¡Pastorcillos del cielo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Llámano, Clara! ¡Rey! ¡Rey Mago! ¡Rey Mago! ¡Hola! ¡Rey Mago! ¡Baltasar! 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 ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a la cocina! ¡Uy! ¡Esta preparada es la leche! ¡Ala! ¡Aquí tenemos la leche! ¡Adrián, deja los vasos que voy a echar yo! A ver, Adrián, ve cogiendo tú las galletas. ¿Qué galletas quieres que le echemos a los reyes y a los renos? A ver, ¿de cuáles? ¿Esa de cookie? Sí, cookie. Venga. Cookie. Venga, ¿y cuántos vamos a coger? Mucha. No, tres. Tres para los reyes y otros tres para los camellos. Sí. Venga, pues las que hay. Una, dos, tres, cuatro. Aquí tenéis la leche con la misma leche, no lo le he llamado. ¿Y para qué has echado tanta leche? Cinco. Y ya. Y otra más, y seis, porque son tres reyes y tres renos. Y seis. Que no, que son más, que no son más. Los renos digo tres camellos. Camellos. Pues venga, a ver. Papá lleva los dos vasos. Clara, tú coge el plato. Yo llevo uno y papá lleva los otros dos. Venga, vamos, chicos, a colocarlo. Sí. Ya vienen los reyes magos. Ya vienen los reyes magos. Caminito de Belén. ¿Aquí? ¿Clara? Aquí. Aquí. Lo ponemos encima. Ah, encima, ¿qué harás ponérselo? Qué más bonito, hombre. A ver. Ay, qué bien huelen las galletas cookies. ¿Me puedo comer un caramelo? No. No. Por favor. No, que ya habéis tomado la leche. ¿Ahora qué vamos a hacer? Dormir. Dormir. Rápido, rápido, rápido. Sí. Porque esta noche vienen... Los reyes magos. Y aquellos dos peleándose. Kitty, ¿qué te hace el chico? Eh, mi Kitty. Ay, que no te deja en paz, hija. Escuchad que aquí van los niños. A tocarlo y se pone boca arriba. Se que parece un perro. Mi gato parece un perro, vamos. Es un soba. No os podéis hacer una idea, ¿eh? De lo soba que es este gato, vamos. Venga, desfiladnos a la cama. Desfiladnos a la cama. Hola. Hola. Estamos. Estamos. Estamos en la mañana. Estamos en la mañana. Así que es el día del rey de mago. Así que vamos a venir. Pero no sabemos cuántos regalos nos han puesto. Vamos, chicos. Han venido a las seis y media de la mañana. Sí. A la cama. Que ya había venido papá Noel. Lo hemos mandado otra vez a su cama. Y han venido ahora. Por nueve y media. Mamá. ¿No habíamos... Mi mamá ganó a mí. Sí. Hay un papel de Piedermann. Yo he pensado que estaba con los reyes magos. Y era la hora de coger los regalos y me encontré una mochila. Madre mía, yo me miraba ahora. Yo me maquillé yo anoche. ¿Qué tal me quité el maquillado? Almoche me quité el maquillado. Venga, vamos. Pero primero hay que esperar, papá. Que está haciendo una cosilla por... ¡Pero cuántos regalos! ¡Es mi mamá! ¡Es mi mamá! ¡Pero madre mía! ¡Es mi mamá! ¡Hasta aquí pone Clara! ¡Este es para mí! ¡Pone a ti! A ver lo que hay. A ver qué hay. ¡No te voy a... ¡Ah! ¡Me cayó! ¡Pone a ti! ¡Pone a ti! ¡Hala, el juego! ¿Qué es que esto no he pedido yo? ¡Hala, el que ponía... ¡No te voy a poner en el Madonna! ¡Pira! Papá, que hay que ponerle las cosas ahí. ¡Pira, papi, nada! ¡Qué radio! ¡Pírala! ¡No, papi, nada! ¡Qué guay! ¡Papá, esto será mi mochila, eh! ¡A ver! ¡Esta es mi mochila! ¡Esta es mi mochila! ¡Mi mochila nueva, más grande! ¡Más grande y con más suerte! ¡Uy! Mira, tiene un bolsillo. Allí, allí tiene otro. Mira, hasta abajo. No, pero déjala. Déjala, Píctora, coge el otro. Tú mira qué guay. Mira, los bolsillos más grandes. Mira, los bolsillos de la S más grandes todavía. Mira, qué es. Son de la S. A ver, Pucho, mira. ¡Mira! Qué bonito, ¿no? Mira, es para ti, tú, a ver. ¡Mira! ¡Toma, es esta! Esa es mi papá. Aquí pone Kitty. Papá, toma, es tu. ¡Tú, es esta! ¡Toma! ¡Otra! ¡Kity! ¡Miki! ¿Y esto? ¡Es de la Kitty! ¡Y esto acá, eh! ¡Uti! ¡Venga, a ver! ¡Uy! ¡Te leo un bolsillo de pelo! ¡No! ¡Esto lo ha hecho, papá! ¡Eso, mío! ¡Toma, toma, toma! ¡Es para jugar! ¿Esto qué es? ¡Es para jugar! ¡Un fuego! ¡Un fuego! ¡Es tú! ¡Esto es un fuego! ¡Papá! ¡Papá! ¡Lo tenemos! ¡Papá! ¡A ver, pita la foto! ¡Papá! ¡Papá! ¡A ver, pita la foto! ¡Un pijama! ¡Otro pijama! ¡Sí, hija, pa' que esto! ¡Esto es! ¡Los reyes magos me están diciendo! ¡Tira los viejos! ¡Tira los viejos! ¡Tira los viejos! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! ¡Mucho! ¡Y mira! ¡A ver, esto! ¡Aperta la foto! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Aquí viene junto a mamá! ¡Vira! ¡Hay otro! ¡Claro, hay otro pa' mí! ¡Ay, mira! ¿Es un mensaje? ¡Ay, qué sueño! Querida Rocío, somos los reyes más contentes y te escribimos para pedirte disculpas. Resulta que uno de los regalos que nos pediste se ha perdido en el camino. No sabemos cómo he podido pasar. No sabemos cómo ha podido pasar. Quizás se cayó del camello o se quedó en el almacén. Estamos muy tristes por lo ocurrido y te pedimos que nos perdones. Solemos, sabemos que te habías portado bien este año y que te hacía mucha ilusión recibir el regalo. Por eso te prometemos que lo... Con toda nuestra fuerza y que te lo enviaremos en cuanto nos encontremos. Mientras tanto esperamos que disfrutes de los otros regalos que te hemos traído. Te mandamos un fuerte abrazo y deseamos todo lo mejor. Tu amigo los reyes más. Mira, hasta que están empujados. A ver, que está un poco simbóno. Sí. Yo voy a ver uno. Mira. Pon, pon, pon. Mira, Adrián. Adrián ya está sacando. Mira. ¡Nepitada! Pon, pon. Pon. ¡Ah! ¡No! ¡甜 gold! ¡Clara, el rey... ¿Qué es esto? Me... 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 Desea, feliz, 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 reyes. Muy bien. Y a verle ese. Que mientras, a ver. Ay, pero que grande. A mí me ha tocado un juego que yo no me lo he perdido. Para... De los... Chorronero. Para Adrián le... Uy. A ver cuándo aprendes tú aquí. Para Adrián le... Él. 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 De... Rey. Rey. Me... Entonces aquí ha estado el rey Mechón, es de la barba bala. La estudio más grande que mi no. Venga, a ver, a ver. ¡Hala! Esto no me lo he pedido yo. Pues que como yo pedí cosas... Más pistolas. Yo pedí cosas para mi. Sí, hombre. Sí, hombre. ¡Hala! Más pistolas, Adrián. Y son más grandes, más chulis. Sí. De los saúl. Más chulis. ¿Y qué cuantas hay? Caído. Anda. Eso es para que juegas con la taca también. Más chulis. Más chulis. Más chulis. Para... 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 Y... Él. Él. Pim, 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 pim. Más chulis. Más chulis. Y... El rey. Más chulis. Más chulis. Es que aquí, mirad, así. Tiene que tener que quitar. ¡Oy! 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 Ya va, ya va Yo ayudo a quitar Que si como no quita esto No va a poder luego abrirlo Es que le han vuelto de bien al rey macho Madre mía, eh Son dinosaurios, son dinosaurios Y el rojo, y el rojo Lo ha hecho como un lazo Sí, está hecho como un lacito, eh Esto, ¿qué es esto? Yo no lo he pedido Ah, sí, me lo pedí El libro Que me dio Papá Noel Ah, sí, va más guillaje Anda, anda Esto que te lo ha traído el rey En vez de... Es al revés, es por aquí Uy, qué duro está esto ¿Qué es? Ahora Hola, es más bonito Y tiene pegatina de unicornio Anda, qué chulo Y mira, y tiene... Y tiene el trozo que hay también Y el trozo que hay Anda, qué chulo de unicornio ¡Hala, qué chulo, Clara! Pero luego, luego, luego No lo vas a hacer Ahora dejo la saca, ahora mismo no Que si no se pierde Claro, Adrián Madre mía Yo creo que la pegatina Para ponerla aquí No es que pierda aquí ¿Ha disparado? Sí Toda la cancha Estuche, a lo mejor Es para todo, eh Es para cada pegatina Y... No, ahora no te pones Ahora no Ahora no Que va a abrir Vamos a abrir la puerta mágica Y eso tome Vale, que ya me ha pegado El trozo que no lo tengo que... A ver... ¿Eh? Despacito ¡Ah! Hay que recoger ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No hay tu chulo, Clara! ¡Uy! ¡Se te ha caído! ¡Eh, que se te cae! ¡Oh, sí! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces la siesta? ¿El qué? ¿La siesta? La siesta la abuela la va a coger Espera, espera ¡Ah! 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 Te la ha quitado ahí todas las manos! ¡Ah! 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 ¿Qué? 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 ¿Eh? 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 ¿No te voy a hacer una mano? ¿No te voy a hacer una mano? ¿Uno te voy a hacer una mano? ¿Le manda a cogerle todo? ¡Uy! Le he dado dos. ¡Ada! ¡Cuántas! Mira, detrás tuyas, Clara, hay uno! ¡Un huevo! A ver, cuidado ¡Ay! Espérate, 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 espérate Que os pusimos las zapatillas como dijimos ¡Ya, ya! ¡La del abuelo son para Adrián! A ver, a ver, una zapatilla ¡La del abuelo son para Adrián! ¡La del abuelo son para Adrián! ¡Una, una, Adrián! ¡La otra es del abuelo! Y la de la abuela son para Clara Pero eso nada más, mira, a ver, bien No, 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 no Aquí ya no hay más ¡Oh, chocolate! Vea, vea, la otra ¡Hala! ¡Hala, chocolate! ¡La casita no! ¡Oh, madre mía! ¡Vayan chocolatadas este año! Sí, porque mi casa también le han dejado chocolate ¡Ah, chuches! ¡Anda! ¡Ay, chuches! ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Venga, echadlo ahí todo! ¡Clara, Clara! ¡Echadlo ahí todo! ¡Ay, mira! ¡Un huevo ahí detrás! ¡Mamá, madre mía! ¡Qué huevo! A ver, no se queda ninguno que lo pisamos ¡Ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Ahora, a ver! ¡Espera, espera! ¡Dile que pasen! ¡Dile! ¡Adrián! ¡Un corazón! ¡Adrián, un corazón! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Slime Slime Slime, Adrián Hola Si tienes tú y tienes la tata Para que lo fabriquemos A ver, Adrián Venga, bueno Venga, hazlo, sí, no pasa nada Ella nos va a repartir este de hoy Mira, Adrián Toma Hola ¿Qué? El terrario El terrario, abuela ¿Qué? Te sigue, mamá Abuela Te sigue, mamá Venga, te lo voy a abrir Mira Venga, sigue, sigue mirando Tata Eh, dáselo a la tata ¿Qué pone? Tata, ¿cuál de la tata? No, no pone y tata Le Tata No A ti Tito ¿Eh? Tito Anda, pues se lo diga a la... José 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 Tito José Al... B... 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 José Alberto Tito, José Alberto ¡Ay, qué guapo! A ver, Adrián A ver... Uy, qué guapo A ver, Adrián A ver Mira, ven A ver, qué haces Qué chulo ¡Qué chulo! Mamá Rocío ¡Hola! ¿Y el mío? ¿Y mío? Abuela, a ver, va. Este, este pone Adrián. Abuelita. Abuelita. ¿Esa es para mí? Abuelita. Vamos, mía, chico, que Adrián no me pega. ¿Anda, para qué, Adrián? ¡Ay, mi hermana! Pero un soporte... Sí, hombre. Bueno, pues no pasa nada. No hay problema. ¡Qué ojo! Ha tenido los Rayos Magos. Está haciendo como mi gato. Marcando territorio. ¿Cómo se llama Adrián? ¿Cómo se llama Adrián? A ver si hay alguno... Mira, dale, ese dáselo al abuelo. Ese, dáselo al abuelo. Toma, Adrián, tesoro. ¡Esa es para ti! ¡Se metieron mi chica, Stacy! ¡Anda, Diego! ¡No! ¡Esa es Stacy! ¡Esa es Stacy! ¡Qué bien! Ahora tengo ya las dos princesas. ¿Qué es el disfraz de Mario? Sí. ¡Me dio princesa Stacy! ¡Sí! ¿Y eso qué es? ¡Mario! ¡El disfraz de Mario! ¡Ah! ¡Te gustaba! ¡Princesa Stacy! Todo te gusta, ¿no? A ver... ¡Adrián, tesoro! Toma. ¡Adrián, tesoro! Toma. ¡Toma, Adrián! ¡Abre otro! ¡Adrián, a ver otro! ¡Adrián, a ver otro! ¡Adrián, a ver otro! ¡Ten cuidado que pesa! ¡Ese pesa mucho! ¡La bolsa! ¡Ya se queda la mano con el cachavo! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah! ¡Pone, abuela! ¡Pucha, tú! ¡Ve a mí! ¡Qué es lo que es! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Papá! ¡Papá monta! 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 ¡El libro! ¡El libro! ¡Tácela la vuelta! ¡Tení una vuelta a la madre! ¡Mucho! ¡¿Qué vendrá ahí?! ¡Una pulsera! ¡Clara! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! ¡Los rayos han tenido un buen muro! ¡Uy, qué chulo! ¡Ara! ¡Ara! ¡Eso sí me gusta a mí! ¡Papá monta! 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 ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Ya tenemos muchas piezas! A mí no me tienes que mirar. Gracias, Rayo. Ah, cinta y pita. Sí, pero esto se abre a veces después. Tienen que abrirlo a los tres. Si quieren abrirlo, y si no, dejarlo para con este ratito caro. José A. José Alberto, dáselo al tito. Mira, para mí otra pulsera. Me han traído los reyes. ¡Olé,lé! ¡No! José A y José A. José A y José A. A mí la vía no tenía ninguna inscripción, no. Es que bonita. No, la tía no. Y la tía no. Ah, que tiene que ir acá. No, pero está... Vale, pero no va, la tía está, si es el testigo. Ahora va a querer ser mecánico y arreglarlo. Está clara. Mmm, no. Ahí no pone eso. A ver. Yo creo que no. ¿Qué? ¿Quién? Yo. ¿Qué? ¿No? Lo puedo decir en cámara. Sí. Pone... Que tú eres mi imbécil favorito. No, que tú eres mi imbécil favorito. ¿Qué? Mi imbécil favorito. Dita cara. Dita Carolina. Pero si qué... Dita Carolina. Ella puede hacerlo al tito. Tu papá. ¿Qué? Mira, abuela, a ver qué. A ver si sabe al tito lo que es. Sí. Sí, pero... A ver, o sea, la función que hace la Snick dorada, ¿qué? Pero eso no se lo va a dar exactamente a abrir. Toma, qué chula. Díguenos. Ah, eso... Un spinner. Un spinner. Pero de la Snick dorada. Qué guay. Qué chulo. Eso es para el trabajo. Para cuando está nervioso. Estresado ahí. Y cuando te dan con eso, dirán, o sea, que estoy viendo. A ver. Qué guay. Te pone ahí. Rocío. Rocío. Otro para mí, Ana. Hola, qué chulo. Todo esto tengo yo. Clara, pero no se pone en este. Ahora se pone en la almohada. Ya, y el otro no me va a tratar. A la abuela no le han dado todavía ninguno. Sí, pero no lo han abierto. Y tú no te hagas, Andrés. Es abuelo, Clara. Ese pone abuelo. No, ahí, ahí. Ese pone abuelo. ¿Y Clara, corazón, qué es? Clara. ¿Y el mío? ¿Y el mío? ¿Y el mío? Mamá, ¿y el mío? Bueno, ahora lo abrimos y según sea... María Clara. No, eso no. Eso no. Eso no se abre. Este, toma. Abuela, ¿y el mío? No, Clara, perdóname. Es que no sé si tiene madre, ¿eh? Espera, espera. ¿Qué te hemos puesto? Que no tiene. ¿Por qué te da dinero? ¿Qué has dicho? Pues me lo tengo que mirar. ¿Qué era? Vamos a ser ricos, vamos a ser ricos. ¿Papá? Díselo. Vamos a ser ricos. Vamos a ser ricos. Chicos, cuando me voy a trabajar, cuando me voy a tener entrando a mi maroc. Amigo. Y como los reyes magos saben que mi color favorito es rojo. ¿Sabéis cuándo lo voy a estrenar? Cuando me vaya a comer. Quiero enamorar con mi maroto. Yo creo que eso no tiene. Sí, es un cargador para el Mami. Sí, tengo. ¿A quién se le ocurre regalar esas cosas? Ya está. Ya está. Sí, sirve para el Ox también ese. Santiago, claro. Déjame a mi barrio. No pasa nada, hija mía. Si ganáis otro... Clara, dile a la abuela que hemos hecho. Es la... Ya hemos hecho el de Clara y ahora vamos a hacerle a Adrián. Muy pedajoso. ¿Qué haces? Es como... Adrián, ¿hacemos el tuyo? Sí. Vamos a hacerle el mío. Vamos a poner esto. Mira, abuela. Ahora está haciendo a Adrián el suyo. Y Clara está ahí. A ver, ya se está pesando, ¿verdad, Adrián? Sí. Se le nota. Y nada, el de Adrián te trae hasta unas gafas de científico. Porque se pueden hacer varios experimentos. No solo Slime. Estamos haciendo una bola loca. Se llama. ¿Qué es una bola loca? Es mía. Bola loca. Se llama. El experimento número cuatro. Te podemos hacer un montón de cosas. Mira, mira, ¿ves? Ya se está poniendo espesa, abuela. ¿Ves? Mira, ya se ha hecho una bola. Mira. Y ella no te deja las manos... Te las deja pringar. Como de agua. Y el de Adrián ya está reposando. Aunque sí, Adrián. Pero que no se te mancha. La mía no se me mancha. Aquí te sienta, Adrián. Chico. ¡Que no se toca! ¡Que no se toca!